Vamos arriba, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones pero primero les quiero recordar que nosotros siempre utilizamos los productos Araceli que son hechos con ingredientes 100% naturales que se adaptan a su bolsillo principalmente la crema porque viene en diferentes tamaños se vende por mayor detalle señores y quiero que sepan que esa crema que es la mamá de la mamá de la crema tiene una gran peculiaridad que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados por ahí también está el protector solar, también está el gotero para el pelo jabón de baño, jabón para lavarse la cara y también jabón íntimo para la mujer entonces haga su pedido porque Araceli hace envío a todos los puntos del país 829-677-7261 vamos arriba señores entonces con las informaciones vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones que están haciendo los operativos de cambio de tarjeta de banda H y quiero que sepan que hay algunas personas que no han hecho el cambio de tarjeta en los operativos anteriores porque tienen problemas de salud y no pueden salir de sus hogares y recuerden que el cambio de tarjeta se hace de manera personal entonces yo quiero hacer un llamado señores quiero hacer un llamado a la administradora de sus siglos sociales ya supérate que busquen una forma que crean que creen un mecanismo para que estas personas que están enfermas que están potrados en sus hogares puedan hacer el cambio de tarjeta de una manera u otra ¿me entienden? ya sea que puedan mandar a alguien con su cédula o que puedan registrarse en alguna plataforma y que el servicio se lo den de manera particular y personal en su propio hogar que sería lo más fatible en este caso ¿comprenden? así que esperamos que la administradora de sus siglos sociales tome en cuenta este comentario con respecto a entrega o cambio de tarjeta de banda H para las personas que tienen problemas de salud que no pueden salir desde sus hogares y que por los reglamentos cuando alguien familiar va no se la cambian porque es personal así que ya lo dejamos hasta aquí y esperamos respuesta pronto entonces señores siguiendo con con la tarjeta el bono gacho fe señores escuchen esto tienen que saber que incluso yo ayer mencioné con respecto a a la tarjeta de otro subsidio que si son de banda hay que cambiarla como quiera entonces tenemos la información que nos acaba de llegar hoy en la tarde que la tarjeta bono gacho fe la van a cambiar el día 3 de julio en Santiago en george barrio libertad lo que son de esa zona saben de donde estamos hablando pero eso es para lo que son de de esa zona o lo que son de Santiago esperamos señores esperamos también tener la información del cambio acá en también en otra zona del país entonces señores nosotros habíamos mencionado anteriormente habíamos mencionado en otro programa bono verde señores bono verde bono sostenible y bono sociales miren hay mucha gente que cuando se habla de bono entienden que de una vez tiene que ver con comida y lamentablemente el caso todos los bonos no son comida señores el bono verde es una especie de préstamo que emiten algunas instituciones o le emiten a algunas instituciones puede ser un banco un banco internacional como también puede ser un banco local puede emitir un bono para una institución pública verdad y que esos recursos por ejemplo en el caso de bono verde tiene que ir señores dirigido a que eh dirigido en energía renovable inversión esos bonos verdes son para inversión en energía renovable cuando hablamos de bonos sostenibles podría ser eh para inversión señores eh en temas que son sostenibles como transporte también comprende y también los bonos sociales podríamos decir que podría ser eh préstamo para micro empresas eso se llama también bonos sociales pero desde que hablamos de bonos la gente la gente ya entiende que estamos hablando de comida y lamentablemente el caso no es así yo espero que les haya quedado claro el tema de de los bonos verde verdad entonces señores pasando a pasando a otro tema nosotros le tenemos un comentario por acá que queremos presentárselo a todos ustedes porque en verdad que es preocupante escuchen esto dice buenos días santo bendiciones una pregunta yo fui al al operativo de cambio de tarjeta dice que fue al operativo de cambio de tarjeta y me dijeron que la mía no estaba de cambio que el cambio era solo para tarjeta oigan bien el cambio era solo para tarjeta fea y deteriorada y la mía es de la gris y se supone que el cambio es para toda la vieja señores verdaderamente yo no entiendo la preparación que tienen esos técnicos que están trabajando con el cambio de tarjeta porque ellos tienen que tener conocimiento la administradora de subsidios sociales ha estado publicando constantemente cuáles son las tarjetas y nosotros le estamos presentando ahí entiende esa tarjeta gris miren la tarjeta gris que está ahí atrás está de cambio porque no tiene chi toda la tarjeta no importa el color si son de banda están de cambio que se entienda esa parte entonces yo creo que hay que jalarle las orejas a esos técnicos verdad o o darle las informaciones como son para que hagan la cosa bien una señora fue en el día de hoy con esa tarjeta que si está de cambio con la gris que estamos presentando ahí detrás de la vele y no se la quisieron cambiar porque estaba en buenas condiciones siendo una tarjeta de banda para que tengan una idea entonces señores siguiendo por acá quiero que sepan que tenemos un código de bono madre si señores porque los códigos de bono madre todavía no caducan y lo siguen pagando entonces aunque no igual que antes pero todavía están pagando lo bono madre entonces tenemos el código de autria de los santos autria de los santos ya sabe si ustedes conocen autria de los santos le dicen que yo tengo su código que me escriba por instagram y yo se lo envío si lo necesita pero también puede ir directamente al banco de reserva y allá también se lo pagan señores allá se lo pagan allá le buscan su código si es que todavía no se lo han no se lo han pagado entonces vamos a a pasar a otro tema que es sumamente importante porque tiene que ver señores con una jornada de empleo que estaría representada por el ministerio de trabajo en la provincia de monteplata y que se estaría realizando en el ayuntamiento de monteplata mañana viernes entonces dice lo siguiente el ministerio de educación invita a las personas interesadas a participar en la jornada de empleo este viernes 21 de junio en monteplata dicha jornada se llevará a cabo a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde la la misma se realizará en el ayuntamiento municipal de monteplata en la calle alzobispo meriño número 20 monteplata las vacantes de 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 jornada son 40 obreros en el área de granas señores en el área de granas son todos los eh todas las vacantes que hay 40 vacantes así que ya ustedes saben la gente de esa zona de monteplata entonces quiero que sepan que lo que todavía no han llegado si no se han suscrito al canal que lo hagan que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido pues ya ustedes saben lo que llegaron ahora le vamos a poner las informaciones nuevamente porque no me gusta que nadie se quede sin las informaciones señores los operativos no lo subieron a tiempo pero esperamos que para mañana temprano lo podamos tener no lo subieron a la campanita